Tulita guapa, mi nena, si ella es muy buena, a ella le llama la atención, igual que los cachorros. ¿Qué? Las orejas de ella. Ostras, en un campo, asomado en una valla, vi a dos perros igual que tú, tía, iguales. Sí, pues aquí no se suele ver. ¿Sabes dónde? Allí por la venta de los cabanes, un poquito más adelante. Un campo a mano derecha, la misma acera que los cabanes. Por allí... ¿Dónde Merchi tiene los...? Un poquito más adelante. Un poquito más adelante, exacto. Pero yo me quedé, digo...